¡Chúntate! ¡Chúntate! ¡Copa Jenny! ¡Uy! ¡Uy! A ver compadre, ¿quién la bailó pero bien chido? ¿Quién la bailó? A ver Ahí están enfrente compadre Eso, tenemos un 50% de descuento a lo que se refiere a la música La que se ponga con el pasito pero bien chido, así del burro loco compadre 50% de descuento en la boda, eh Por parte de los sistemas Carmona Jr. y Chema, es su talento de pueblo Eso, ahí, dice, venga Chum, da, duela Hey Hey La raza de San Pedro en la playa Arriba, arriba La raza de San Pedro en la playa Carlos Ramón Los vendedores de tres palos Todos vendedores de tres palos Y amigos Vicente Solís Rompadre, rojo Rompadre, rojo Rompadre, rojo Rompadre, rojo Rompadre, rojo Rompadre, rojo ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Y seguimos bailando! ¡Para que se acuerde, compadre! ¡Venga! ¡Vice! ¡Anda! ¡Uepa! ¡Chunto! ¡Nueva! ¡Uy! ¡Y el pasito pa' atrás! ¡Con el Cangrejo! Para bailar este ritmo yo se lo voy a enseñar Para bailar este ritmo yo se lo voy a enseñar Como lo baila Cangrejo en la orillita del mar Como lo baila Cangrejo en la orillita del mar ¡Ole Xander! Va capitando la playa, una pata pa'lante, una pata pa'atrás Va enamorando la luna, mirando la puma a la sola del mar Y el Cangrejo lleva ritmo bailando, compadre la orilla del mar Y el Cangrejo lleva ritmo una pata pa'lante, una pata pa'atrás Para bailar este ritmo yo se lo voy a enseñar Para bailar este ritmo yo se lo voy a enseñar Como lo baila Cangrejo en la orillita del mar Como lo baila Cangrejo en la orillita del mar ¡Ole Xander! Va caminando en la playa, una pata pa'lante, una pata pa'atrás Va enamorando la luna, mirando la puma a la sola del mar Y el Cangrejo lleva ritmo bailando, compadre la orilla del mar Y el Cangrejo lleva ritmo una pata pa'lante, una pata pa'atrás Y arriba la señorita, con las manos arriba Y arriba la señorita, arriba la señorita, arriba la señorita, arriba la señorita Pura señorita, pura señorita Y levante la mano mujeres que no le van a hacer papá Nicolau Para las que tienen el daño Eso, eso Para las que tienen el daño Para las que tienen el daño Seguimos bailando, seguimos gozando huepa Y arriba la niña buena Y arriba la bien portada Arriba la niña buena Arriba la bien portada Pache, 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 pache Lleve, 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 lleve Barato, barato, barato como la carne de gato Barato, barato, barato como la carne de gato Que bonito niño, que bonito niño Que bonito niño, que bonito niño Que se hace cacho, que se hace cacho Y arriba la quinceañera Y nuevecita de paquete Y dice ¡Epa! Eso, eso Haciendo el pasito con la quinceañera Ahí en el centro de la pista ¡Ese es el pasito con la quinceañera! ¿Dónde está la quinceañera? ¡Que levante la mano la quinceañera! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Un, dos, tres ¡Ey, ey, 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 ey! Oye que sabroso Haciendo un pasito, haciendo un pasito, venga Bien, 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 bien Y eso, la raza del corroso Báilalo, báilalo Oye Rolo, me habla Vito Y un, dos, tres Báilale, báilale Sabrosos abrazos Oye, don boy Báilale, báilale, llena pista, báilale La raza de Aguascalientes Eso, que se mueva Allá para la señora María Luisa Báilate con más noche Eso Y un, dos, tres Muevelo, muevelo, muevelo Y eso Lento, lento Lento, lento Lento, lento Y trábala, trábala Trábala, trábala, trábala Trábala, trábala Un, dos, tres, tres ¡Eso! ¡Báil de rico! ¡Báil de rico! ¡Y que se vea la familia siniega! ¡Bien! ¡Oye, dos, boys! ¡Braya! ¡Gustás aquí! ¡Eso! ¡Yeah! ¡Compadre Emilio! ¡Báil de rico! ¡Oye, Guadalupe! ¡Ocho! ¡Vamos, goza! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Con las palmitas arriba! ¡Las palmitas arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Alo! ¡Olé! ¡Epa! ¡Eso! ¡Se cansaron! ¡Olé! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Eso!